Este es un espacio de cine está en Canal M Hola que tal, nos encontramos afuera del Teatro Metropolitán donde en unos momentos dará inicio la gran alfombra roja de Nosotros los Nobles una película de Gaz Alarraki protagonizada por Gonzalo Vega, Carla Sousa, Juan Pablo Gil y Luis Gerardo Méndez como pueden ver ya están montando todo esto para este gran evento vamos a ver qué tal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! como podemos ver si vienen en su Mercedes las estrellas vienen en su Mercedes señores ¿qué mejor manera de llegar a una película de este estilo señores? todo está ambientado de acuerdo al tema de la película ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Hola, ¿cómo estás, Andrea? Hola, muy bien, gracias. ¿Ya lista para disfrutar de la película? Ya, listísima, ya muero por verla. Perfecto, Guay. Y ahorita cuéntanos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué proyecto tienes? Ahorita estoy viviendo en Estados Unidos, en Los Ángeles, esperando cerrar unos proyectos aquí en México. Y pues viendo un poco a futuro, el año empezó con el plan de irme a Los Ángeles, entonces en eso ando, pero ya cerrando cosas en México. Ojalá ya se las pueda anunciar pronto. Ah, perfecto, entonces ahorita no hay nada concreto. Ahorita en este momento no. Perfecto, muchísimas gracias, Andrea. Sí, mira. Ay, perdón, perdón. ¿Qué guapa? ¿Cómo estás? Qué guapa, ¿cómo estás? Sí, gracias. Sí, lo que has venido presentando a lo largo de este año, la película, la revista, y bueno, hoy en día acompañando a buenos amigos de cine. Sí, estoy feliz porque son muy, muy amigos de ellos todos. Entonces, vamos a ver esa película que se ve que va a estar increíble. Oye, ¿qué ha gustado? ¿Qué más vas a preparar? Bueno, ya vimos la revista que es este mes. ¿Tienes algo más preparado para...? Pues fíjate que sí, sí, tengo varios, varios por aquí no se importa. ¿Quieres foto con la revista? 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 Pues chifla, gracias. Y empiezo, bueno, termino la película que hice en Praga y que es otra, filmación de otra película. Y pues todavía no me han dicho cuándo se estrenan las otras películas que tengo ahí. Oye, ¿ha sido fácil? ¿La idea ha sido fácil tener tantas películas que te aportan? Pues para... ¿fácil tener tantas películas que te aportan? ¿Qué tal, ¿cuchas? No, pero pues yo feliz, a mí es lo justo lo que me guste. Y mira, no es tan fácil porque el cine tarda mucho en salir en cartelera, puede enlatarse durante años. O sea, hay películas mías que han tardado hasta tres años en salir. Apenas están empezando a salir como las películas padres y pues yo creo que poco a poco. Pues esta carrera es como de mucha resistencia y muy poco a poco. Oye, la película que grabaste con, en este caso, en Praga, donde te fuiste incluso algunos meses con Dolores Heredia. ¿Crees que es la punta de lanza para poder aventar tu carrera para arriba? ¿Crees que es la carta de presentación? Pues sí, yo creo que es una muy buena carta de presentación, pero algo que sí pasa muchísimo en el cine es que hagas lo que hagas, nunca tienes el camino seguro. Siempre tienes que estar como picando piedra, hagas lo que hagas. Hay gente que ha hecho películas en Hollywood y nada más se hace una y no se van a llevar. Entonces, nada garantiza nada. Pero definitivamente creo que es un gran escenario. Tenemos a Rom y Torres, llamarte lo de él. Oye, piensas seguir en el camino de la reguera, de Zamba Hayek en su momento. Me imagino que en cada proyecto de cine mexicano que ves tú, es lo que estás buscando en el momento. Pues sí, digo, de alguna forma estoy buscando, sobre todo, como buenos trabajos que me llenen a mí como actriz. Y me encanta salir de México también, me encantaría hacer cine. No solamente ponemos, sino también en Sudamérica, en España, en Europa, etc. O sea, es no encasillarme como... ¿No ves complicado? Pues sí y no. Como que de alguna forma, gracias a que no he visto las cosas complicadas, creo que es por lo que he logrado hacer tantos proyectos. Porque realmente siempre dije, no, no va a ser difícil, va a ser muy fácil. Y como que me mentalicé. Y yo sí creo que la actitud es lo más importante. Siempre tener esa esperanza y esa tranquilidad de que te vas a vivir. Oye, has hecho mucho, bueno, no mucho cine, has hecho poco cine, pero te vas encarreglando más por cine. ¿Te ha descartado o alejado un poquito de la posibilidad de hacer televisión? ¿Crees tú que tu camino está en el séptimo arte más que en la tele? No, no está descartado para nada. Te digo, a mí me encantan las cosas, pero por proyecto. Entonces, si llega un proyecto interesante y que a mí me encanta y que me brote como me dolió. Yo feliz de hacer también televisión. Acabo de hacer una serie novela en Colombia que se llama La Promesa. Y está increíble porque se trata de Blancas y es un personaje muy fuerte. Y si hago eso en televisión, yo feliz. Oye, ¿cómo está, Eugenio? Pero ¿cómo vemos las carreras de cada uno? Se han separado Badir, pegándole el baile, pegándole tal canto. Tú como actriz me parece que la dinastía de Alves agarra su camino y se va reflejando que cada uno tiene su propia personalidad y no se asocian entre ustedes. Exacto, yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? Como que cada quien entendió muy bien su pasión y no nos quisimos ir por el camino fácil, sino por lo que realmente nos apasiona a todos. ¿Hubo camino fácil? Pues no sé, luego hay caminos, no sé. El camino fácil podría ser hacer cualquier cosa que no nos apasione, ¿no? Y en cambio, lo que te apasiona siempre es un poquito más difícil de librar. Oye, y hay que reconocerlo sin duda. Y que tu papá es el señor de la noche. Señor director, Daria Las Racky, no nos pones en la noche. Sí, no, para nada. Yo diría que lo que sí ha incluido es en darme consejos, en ayudarme a prepararme para los castings. Pues sí, es mi mejor maestro también. Perfecto, hoy sí, mucho éxito. Y esperamos que me haya llegado a esta película. Gracias. Y ya se fue de mí. ¿Cómo te llamas? Estoy andando y encalanando esta película del señor Gonzalo Vega, caray. Mira, muy importante el cine mexicano. Hay que apoyarlo. Yo tengo un compromiso con los productores, un compromiso con los actores, con las actrices. Vamos a apoyar el cine mexicano de manera decidida. Con ganas de ver a don Gonzalo, ya ve que muchos años, lo ha dado mucha comisión. Acabo de saludarlo y acabo de felicitarlo y decirle que somos admiradores de su trabajo. Perfecto, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algo en particular que quiera decirle a los que animan el arte mexicano? Que vamos a estar trabajando con cercanía con ellos, que por supuesto que vamos a apoyar el cine mexicano. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué han logrado? ¿Sabes que han logrado poco a comparación escalé el Everest descanso? Sí, bueno, hay chico. Eh, no, no lo haré. Es que nosotros son difíciles de grabar, ¿no? Nosotros, yo soy orgulloso como papá, me pareció. No, es decir que no es momento de subir el Everest descanso que se queda contigo aquí. Claro, o sea, contigo acá. Con su nombre es la suspensión que se trabaja en muchos lugares. Señor Larraquín, hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué se siente al ver la ópera prima de su hijo? Se te cae la baba. Sí. Porque muchas cosas son en sueño y cuando ves que el sueño se convirtió en realidad, dices, ay Dios mío, pellizcame, que es cierto. Muy feliz, muy feliz. El padrino, el padrino de su hijo y, bueno, ¿qué más pedir, no? Nada más, que tenga salud y que tenga mucho éxito y que nosotros los nobles gusten. Sí, muchísimas gracias, señor Larraquín. Collorio. ¿Odio a mi alma? ¿Mejor? ¿No hay fricción? Pero que faltó registrándolo. ¡Esto es lo que pasa cuando te duermes sobre ti, trabados y no lo protege. Es cierto que es el de Hiséreito cariño. No sé qué dice. Nada más es que yo soy Abel. Es el de Hiséreo. Acuérdense. ¿Ya estás? Hola, buenas noches, Marina, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy emocionada de ver ya nuestra película estrenándose finalmente. Espero que les guste mucho. Gracias. Oye, ¿qué se siente trabajar con actores de tan alta calidad? Ay, pues feliz, todos los actores con los que me ha tocado trabajar a lo largo de la carrera, de todos aprendes, con todos creces y con mucho se ha creado una buena amistad. Entonces, es increíble, me da mucho gusto. Y bueno, además de esta película, de Nosotros los Nobles, ¿algún otro proyecto que tengas a futuro? Ahorita todo está... Pues acaba de terminar de estar al aire mi primer novela, Rosa Diamante, de Telemundo. Y estoy por estrenar un protagónico de cine que se va a llamar El Eterno Silencio. El Eterno Silencio, esperamos verla. Muchas gracias, Marina. A ti, nos vemos, gracias. A ti, nos vemos, gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estamos muy bien? Ya queremos que empiece. Yo también, te quiero que empiece. ¿Te ha visto? ¿Te gusta la comida? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y tú? ¡Qué bueno que están acá! ¿Qué onda, Martela? ¿Qué tal? Pues, eh... Soy parte del elenco de la película, de Nosotros los Nobles. Eh... He visto muy... No he visto nada más que el trailer, la realidad es esa. ¿Qué tal? Pues no, no hemos podido. O sea, todos han visto un poco ahí... La verdad es que yo no he tenido chance de ver nada, pero he escuchado cosas padrísimas. Entonces, ya la quiero ver. Oye, ¿cuál es tu papel? Cuéntanos. Yo soy la mejor amiga de la protagonista, que es Carla Sousa. Ajá. Eh... Y la verdad es que mi participación es pequeña, pero fue muy divertida. Y me encantó trabajar con Gary Alarraki como productor, este... Y como director. Una linda experiencia. Estoy contentísima ya de estar aquí. ¿Qué tal trabajar con Gonzalo Vega, platican? Ay, padrísimo. Tuvimos pocas escenas juntos, pero bastaron para ver el colmillazo, la experiencia. Siempre aprendes de personas como él. Oye, la peli es de mejores amigas porque en mi vida eres tiempo, eres la mejor amiga de mi de mi gareda. Así es. Y me parece que te quedan bastantes de mi de mi gareda. Es muy bien, ¿no? O sea, habla un poquito de esta versatilidad, porque la comedia y lo que estás haciendo es completamente diferente. Totalmente diferente. En la novela es otro personaje, en la novela es Tania Bermúdez, que está mal desequilibrada y tiene muchos problemas en la vida. Y este no, es como una chica, este personaje en la película de Nosotros los Nobles, es una chica como muy presa, igual que el personaje de Carla. En donde lo material es la prioridad en la vida. Entonces son totalmente igual. Oye, y viviendo tantas vidas, ¿cómo la vas a vivir la vida de Marcela Guilardo? ¿Cómo, cómo? Viviendo tantas vidas, ¿cómo la vas a vivir la vida de Marcela Guilardo? Pues siempre, o sea, finalmente tu identidad es esa y sí tienes que saber quitarte el personaje e irte a casa. O sea, dejarlo en el set. Oye, ¿qué vendrán para ti? Porque hemos visto que las mujeres están muy bonitas y lo que nos gusta. Y vas a jalar a Miriam por ahí porque ella es muy buena, ¿qué va a pasar? Acabo de hablar con Eric Wong, el escritor, y me dijo, bueno, me contó unas cosas que yo no les puedo contar a ustedes porque entonces qué chiste, pero muy fuertes, muy muy fuertes con Tania y cosas realmente serias y peligrosas para su vida. Entonces vienen retos fuertes también para mí como actriz que estoy contenta porque no todos los proyectos te retan de tal manera como sus capacidades actorales. Oye, contenta con tu protagónico, feliz, feliz de ser la hija de Humberto, de Edith González, pero además que ustedes tienen una propia historia muy aparte de lo que los papás viven. Sí, 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 eso está padrísimo. De hecho, el capítulo de ayer, la gran mayoría fue de los chavos, ayer lo vi. Y estoy muy contenta aparte porque trabajar con Fides como productora siempre es un goce. Tenemos mucha libertad de opinión en cuanto a la dirección de nuestros personajes, que eso está padrísimo. Y sí, estoy muy contenta con la química que ha existido entre los chavos, entre Germán, Miri, Carlos, Luciano. Y se integra Ivón Zurita, que eso es importante que lo sepan, se integra de lejos. Mayo, mayo, mayo. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muy contentos, muy felices. Hoy por fin la gran noche. La gran noche, ¿ya listo por ver todo el proyecto realizado? Sí, absolutamente. Muy contento. He vivido este proyecto desde antes de que se escribiera. Y estoy fascinado y muy emocionado de hoy disfrutar, junto con el director, con todos mis compañeros, con la presencia de mi familia y evidentemente todos ustedes. Es una gran fiesta. Cuéntanos un poco del desarrollo de este proyecto. Mira, Gary Alarraki es un joven escritor y director muy talentoso y conocí la intención de él de escribir esta y muchas otras películas. Vi el proyecto escrito, lo platicamos, lo disfrutamos juntos y luego la gran sorpresa que me había elegido para ser alguno de los personajes. Y ese personaje, cuéntenos un poco de qué trata. Mira, soy el socio de Gonzalo Vega en una constructora y yo intervengo mucho sobre la terapia que le debe dar a sus hijos, darles mano dura. Y bueno, ¿algún otro proyecto que tenga futuro? Hay algunas cosas pendientes, principalmente de cine. Hubo ya un proyecto realizado en HBO, Señor Ávila. Es una serie que promete estar muy, muy, muy interesante. Perfecto, muchísimas gracias, que disfrute su noche. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias por venir. No, gracias a ti. Oye, ¿qué se siente estar aquí en esta alfombra? Pues muy emocionante, ya llevamos un año y medio esperando este estreno y va a pegar muy fuerte porque es una película con un tema universal que le va a gustar a todas las familias de México y de Latinoamérica y mismo de todo el mundo. Porque, pues sí, habla del amor y del perdón y de la familia y es una película que divierte. Entonces, a todos nos da muchísimo gusto por fin podérselas mostrar a la gente. Cuéntanos un poco del papel que haces en la película. Bárbara Noble es una chava caprichosa, berrinchuda, hija de papi que no sabe nada de trabajar, no conoce la palabra ganarse nada, ¿no? A todos se le dan, se lo dan. Y un día el papá decide forzarlos a ir a trabajar y ahí es cuando todas las máscaras del dinero y de su fresés se van quitando y vas conociendo un ser humano que tiene carencias de afecto y necesidad de atención y te das cuenta el por qué es, cómo es, ¿no? Y por fin aprende la lección que es el tener una relación con su papá, conocer quién es, que él conozca quiénes son ellos y conocer lo que más vale en la vida, ¿no? Que es eso, el amor. Y trabajar con Gonzalo, con José Luis, ¿cómo fue todo este proceso? Fue un honor, mira, Gonzalo Vega es un actor con muchísimo colmillo y la verdad es que le aprendí muchísimo, me gusta observar a los actores con los que trabajo y la verdad es que les gano muchísima experiencia al estar con ellos trabajando. Y Luis Gerardo es un actor al que admiro muchísimo y juro decir que cuando estoy con él en un proyecto mi actuación siempre mejora, entonces la verdad es que espero poder trabajar con ellos el resto de mi vida. Ya has tenido dos grandes películas este año, ¿esperamos otra para el 2013? Bueno, la verdad es que, mira, Suave Patria fue a mediados del año pasado, ¿no? Luego Melate, Chocolate, ahorita sigue en los cines, apenas va a provincia y le ha estado yendo muy bien. Entonces estoy muy agradecida, la verdad es que mi Dios es fiel y yo sigo trabajando, haciendo mi chamba día con día y esperando que los proyectos que yo escoja sean los que realmente logren como tener fruto después cuando ya salgan y el público los reciba. Y bueno, es lo único que espero que yo pueda seguir trabajando porque esta carrera nací para hacerlo. Perfecto, muchísimas gracias Carla. Sí, gracias. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien también. ¿Qué se siente tu gran noche? Pues muy nervioso, contento por la gran noche, es el nacimiento de este bebé que me tiene muy feliz y espero que sea la primera de muchos premios. Qué bueno, sí. Y bueno, ¿cómo estuvo todo el proceso creativo con Gonzalo, con Carla? Pues fue un proceso muy grande con, más que nada con Gary, el director, que nos llevaba a explorar el personaje, a irnos a lugares donde están estos personajes y pues contentos con este nuevo bebé que nace. Qué bueno, qué bueno, ¿algo nuevo, un nuevo proyecto, algo que nos quieras platicar? Se estrena una película mía también en Malaventura, se llama, se estrena en septiembre y ahorita tengo un proyecto en España, espero y se realice, todavía no puedo hablar mucho, pero ojalá y sea cierto. Y esperemos, a ver, cuéntanos un poco de tu personaje. Mi personaje es el hipster, el típico junior de la familia que quiere ser diferente y juega con su barba, es el hipster alternativo, esotérico, que juega con su barba, juega con su personalidad. Y es una personalidad muy padre, muy profunda, entonces espero que la vean y les disfruten mucho de la película. Perfecto, ¿algo que creas que tú transmita a este personaje? Pues no es que transmita, es nada más el único que tiene una debilidad por la muerte de su madre y por eso creo que tiene una fijación por las señoras mayores, las mil fuggars. Entonces es eso, el ver como que te falla, falta la imagen de tu madre y por eso sientes este nerviosismo. Perfecto, muchísimas gracias Juan Pablo, disfruta tu gran noche. Sí, muchas gracias. Hace casi un año y medio de que filmamos esta cinta y te puedo decir que es la película de la que me siento más orgulloso en mi carrera. Creo que es una película muy divertida, muy conmovedora, muy inteligente y yo como actor y como espectador creo que es una película que le viene muy bien al cine nacional. Creo que tenemos que reírnos de nosotros mismos también y saber que la gente se quiere divertir. Entonces no puedo esperar ya a que la gente la vea y la disfrute. ¿Qué más escribe y se rescribe y se rescribe? ¿Y puede meterse más a la que más allá? ¿Fue difícil preparar tu personaje? Sí, fue muy divertido y fue complicado también. Había que hacer un trabajo de investigación bastante serio. La comedia, ahora sí que comedy is a serious business. Con la imaginación, yo siempre decía que este personaje tenía que ser un hijo de Roberto Palazuelos y Homero Simpson. Y en el proceso me di cuenta que tenía que ser mucho más complejo que eso. Empezamos a investigar con jóvenes y demás de estas características y te das cuenta que son mucho más complejos. Hay muchos matices, muchas contradicciones. Es gente que tiene todo y a la vez tiene carencias afectivas muy fuertes y creo que ahí está la complejidad de estos personajes. Gracias. Gracias.